Que los besos de Carlos María nunca más regresarán ¡Buenos días! Y en las noches por este camino, algo extraño puede pasar. Al sentir en los labios el frío y otros labios que no verán. Es María que empeña en las calles y debajo de un faro. Al sentir en los labios el frío y otros labios que no verán. ¡Gracias! ¡Gracias! María bonita, María bonita. ¡Gracias! 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 Ahora de este lado, ¿por qué seguimos muchachos?